Noticias al momento con Trini Rodríguez. Hacía mención de que el turismo es una punta de lanza para que los jóvenes se empleen y es que se refiere que el 60% de la planta laboral de turismo corresponde y emplea a jóvenes, jóvenes principalmente entre los 18 y 25 años de edad, es de ahí una importante situación y que genera empleo para todas las edades. También se hacía mención de que se estará reagendando, se estará relanzando esta agenda de Pueblos Mágicos en el que Jalisco participan cinco municipios actualmente y que se espera que otros cinco en un corto, mediano y largo se estén sumando a esta lista de 83 municipios de Pueblos Mágicos que tiene todo el país. Esto fue lo que se generó y también la expectativa que se genera a los próximos días de toda vez de que hay varios ministros ante diferentes países, también representantes de otras naciones que también forman parte de la Organización Mundial de Turismo y pues todos estarán afinando una agenda común para detonar aún más el turismo en toda la región. También comentarles que uno de los objetivos del presidente de México, Enrique Peña Nieto, es hacer de México uno de los diez principales destinos turísticos del mundo al finalizar su sexenio y que con este tipo de actividades, con ser sede, sede de Jalisco, con ser sede de México de este Día Mundial de Turismo, pues ya se está llevando por buen camino este objetivo. Muy bien, Eduardo, el presidente no se va todavía, tiene más eventos en el estado. Efectivamente, tiene todavía reuniones privadas con los ministros aquí en Jalisco y también de diferentes municipios de la región. Comentarles que el día de mañana todavía tiene reuniones privadas y el día de hoy y sin embargo también el gobernador en unas horas más estará inaugurando esta exposición de Pueblos Mágicos que se le estará haciendo a todos los ministros. Más de 600 promotores turísticos se están dando cita en estos momentos, de ahí que sea importante este tipo de actividades, sobre todo para Jalisco. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta información. Más adelante puntualizaremos un poquito más sobre esta gira de trabajo que hace el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por el estado de Jalisco. Mientras tanto, le aconsejamos que esté muy pendiente de la señal de C7 Jalisco por radio, por televisión, para saber cuáles van a ser las vías o estas rutas que se cierran por el estado mayor presidencial. Cada vez que tenemos, por supuesto, la visita del líder político en México. Vamos a ver cómo están cotizando en esta tarde las divisas y los metales. Lo vamos a ver en pantalla para yo platicarle a usted que nos escucha a través de la radio. Que el dólar se encuentra a la venta en 13,77, el euro en 17 pesos con 32 centavos y la onza de plata en 400 pesos. Mientras que la onza de oro cotiza también a la venta en 18,150 pesos y el centenario en 21,250 pesos. Se aprueban todas las reformas necesarias para aplicar en Jalisco los juicios orales. El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad los instrumentos jurídicos que permiten la implementación del sistema de juicios orales. Este dictamen se avaló el 23 de septiembre en la Comisión de Justicia y en la sesión extraordinaria del 25 de septiembre, los 36 diputados presentes aprobaron este paquete de reformas. Diputados de todas las fuerzas políticas se congratularon por este acontecimiento. Así lo señalaron el priista Héctor Pizano, el panista Hernán Cortés, el MCista Julio Nelson García y el perredista Enrique Velázquez. Hoy con satisfacción damos cuenta que después de 23 meses de trabajo coordinado entre los 39 diputados que integran esta legislatura y con un compromiso de parte de los partidos políticos representados en este Congreso, trabajando en conjunto con los poderes ejecutivo y judicial, hemos transitado y logrado sacar adelante las reformas para que Jalisco pueda implementar a partir del 1 de octubre del 2014 este nuevo sistema de justicia penal. un reconocimiento público por el arduo trabajo y la responsabilidad del compromiso para que Jalisco sea uno de los estados que lleve en alto este tipo de reformas para aplicar el nuevo sistema de justicia adversarial. Si coloca a Jalisco como un estado vanguardista en la protección de los derechos humanos de las víctimas, ofendidos e imputados, este es un gran paso para la justicia social. Ahora sí podemos decir que Jalisco está a la vanguardia en este nuevo sistema penal. Me parece que debemos resaltar la nueva ley de justicia para adolescentes, que no hay ningún antecedente en el país y que eso nos va a permitir ser pioneros en este tratamiento con los nuevos elementos que hemos aprobado. Este sistema iniciará el 1 de octubre en el Distrito Judicial Concabecera, en Ciudad Guzmán. En el resto de los distritos irá aplicándose de manera gradual hasta que en febrero de 2016 queden cubiertos los 125 municipios, culminando así el proceso en la zona metropolitana de Guadalajara. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, se entregan nombramientos. Julio Ríos está en el Congreso del Estado, pendiente de toda la actividad que se genera ahí. ¿De quiénes se tratan? Julio, muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Trini y el auditorio. Pues esta mañana los diputados del Congreso local oficializaron en sesión extraordinaria dos nombramientos, como bien lo mencionabas. El primero es el del magistrado del Tribunal de lo Administrativo, Adrián Joaquín Miranda Camarena, así como también el contralor del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que en este caso es un cargo que estará ocupando Luis Rodríguez Heredia, quien era jefe de Administración y Finanzas de este instituto. En el caso del Tribunal de lo Administrativo, Adrián Joaquín Miranda ya había sido magistrado provisional. Un amparo que presentaron por ahí algunos exmagistrados inconformes provocó que lo retiraran por cuatro meses, pero ahora ya el Congreso lo nombra por siete años, pues ya no hay problema legal para que ocupe su puesto. Y de esta manera las seis aglas del TAE estarán completas. En el caso del contralor del Instituto Electoral, pues es el que se encargará de vigilar las finanzas que tiene este organismo, el Instituto Electoral, durante los próximos cuatro años, también con la posibilidad de reelegirse. También hubo algunas otras actividades, como la Comisión de Administración, que se tuvo que ir a receso, ya que algunos diputados acudieron al evento del presidente Peña Nieto y quedó pendiente el asunto del incremento para los empleados, que la propuesta es que sea del 2%. Además, también se acionó la Comisión de Responsabilidades y pues señalaron que hay poco más de 5 mil funcionarios con irregularidades en su declaración patrimonial y pues los estarán apercibiendo para que corrijan algunos errores que tienen y queden estos documentos ya completos. Entonces, es el reporte de lo que se vivió hoy en el Congreso. Julio, muchísimas gracias. Y bueno, ya estaba precisamente hablando, Julio, de lo importante que son los cargos, sobre todo cuando hablamos de contralores, cuando hablamos de fiscalización, todos aquellos que están pendientes de cómo se hacen los manejos administrativos, financieros, dentro de varias instituciones, sobre todo cuando se tratan de instituciones públicas. Imagina usted lo importante que es tener a todos estos elementos. Hay una iniciativa que se está promoviendo en el Congreso local, la Ley de Fiscalización. Vamos a ver de qué se trata. Y está con nosotros el diputado local, Guillermo Martínez Mora, que nos da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo está? Hola, Martín. Mucho gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Pues hay nuevos cargos y todos, digo, buscando una forma de una mayor administración, sobre todo hablando de transparencia, etcétera. ¿Qué hace usted dentro del Congreso con esta iniciativa? Bueno, principalmente darle la visión que la sociedad hoy nos está reclamando a los políticos. Hoy solamente en la vida política se le reclama al político la deshonestidad y la corrupción. Y no nos damos cuenta, el presidente Peña Nieto y yo, soy de otro partido político, pero yo creo que en primer lugar un presidente que tiene una visión universal genera un principio de confianza o debe de generar ese principio de confianza que yo creo que lo está haciendo. Se generó una gran polémica, mismo a que yo comparto con sus declaraciones, que él expresaba que el problema de la corrupción en este país es un problema de cultura. Y yo estoy absolutamente convencido con él. Y es una cultura donde no es el ámbito del político, sino es el ámbito de la propia sociedad, que no nos hemos dado a la tarea de ir haciendo un cambio trascendente en cómo cuidar las finanzas públicas, el pago de los impuestos que hacemos con mucho esfuerzo. Solamente criticamos a los gobiernos de cómo lo operan y lo manejan sin darnos cuenta, pues que hablando y como empresario también lo digo, pues los empresarios coadyugan para que haya un corruptor, un corrupto debe haber un corruptor. Entonces, pues esto es parte de una cultura que debemos ir transformando y la figura de la fiscalización en los recursos públicos es fundamental. No va a evitar todavía con esto resolver el problema del todo, pero sí permitiría tener gente a través de las auditorías superiores que verdaderamente hicieran una labor exhaustiva, de fondo, con criterio en el manejo de esos recursos que hoy pagamos de nuestros impuestos y es lo que percibe la ley. Y establecer algunos rangos que nos permitan crear confianza. El presidente de la Comisión de Vigilancia que se establezca que no podrá haber sido un alcalde. ¿Por qué? Porque como no tiene cuantificadas sus cuentas públicas, pues presenta un conflicto de intereses. Que el programa de auditorías, que además el INCO y la gran parte de los estados establecen en sus leyes que el Congreso es el que establezca el programa de auditorías y no el propio auditor. El aspecto de las formas valoradas, que hoy y hace algunas legislaturas fue una gran polémica de corrupción en el Congreso. Bueno, que pasen la responsabilidad de la auditoría, pero que ya entremos a la tecnificación y que sean electrónicas. Si a los empresarios nos exigen que haga facturación electrónica, hombre, pues que también los recibos y toda la documentación que se haga en el sistema de gobierno, pues también que sea de forma electrónica. Si yo le exijo al que me paga los impuestos, pues tengo que enseñarle que también yo soy capaz de ver y hacer las cosas con transparencia. Hay un punto muy importante al que platicábamos, es cómo hacer que participen los ciudadanos, las personas, como vigilantes de estos procesos. Es la otra parte que es un reclamo social. Yo, sociedad, quiero también tener la posibilidad de que si tengo detectado algo que veo o que sé de corrupción, lo pueda denunciar y pueda solicitar que se haga una auditoría a esto. Yo recordaría aquí el caso de Óscar Benavides cuando reclamó que se revisara CAPES e incluso quisieron aportar los recursos. No lo pueden hacer porque en este momento no puede recibirse recurso de un ciudadano que quiere o ha hecho una denuncia pública. Aquí es lo que se trata y así lo planteamos en la ley, que el ciudadano tenga también esa capacidad de acción, que pueda ser el promotor o un diputado mismo. Hoy, si la auditoría concluye y envía el documento final de la cuenta al Congreso y el Congreso quiere solicitar que nuevamente se haga una revisión, ya por ley no se puede auditar, simplemente se puede revisar. Y es una revisión no de fondo, sino de forma. Y tenemos cuentas públicas que regresan íntegras y lo único que estamos haciendo es perder el tiempo, decirle a la gente que hay corrupción, que hay desviación de recursos. Pero no se arregla nada. Pero finalmente nunca hay ni un político en la cárcel, ni un empresario en la cárcel y no hay nadie que pueda a los ciudadanos decir, oye, pues esto me da una muestra de confianza que pagar mis impuestos se están haciendo bien. ¿Y en qué proceso va la iniciativa? Hoy la iniciativa ya está en las comisiones de puntos constitucionales y de vigilancia, que de hecho creo yo que puntos constitucionales es la que tiene la facultad y en esto implica también mucho adecuar la ley estatal a la ley federal que nos permita generar esos programas de revisión con transparencia y con autonomía del propio auditor, respetando su autonomía como ente fiscalizador, pero sin perder la responsabilidad que el Congreso tiene en el fincar las responsabilidades a los ex o a los funcionarios públicos. Pendiente de la aprobación o lo que resulte de esta iniciativa, en beneficio obviamente que sea para todos los habitantes de Jalisco. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto saludarte. Que tenga muy bonita tarde. Vamos a continuar con más de nuestra información. Está en la línea telefónica Nancy Contreras hasta la Secretaría de Movilidad para ver cómo se transita en nuestras calles. Nancy, muy buena tarde. Gracias, buenas tardes también para ti y para el auditorio. Pasando a la información de las calles de la ciudad, en estos momentos Periférico y Calzada Independencia se encuentra con tráfico cargado por ambos sentidos de calzada. Por el contrario, Periférico permanece regular en sus dos sentidos. En otro punto de la ciudad tenemos La Glorieta Niños Héroes con tráfico cargado por ambos sentidos de Niños Héroes. Chaupultepec permanece regular, ha cargado también en sus dos sentidos. Eviten lo posible la zona. Y en un último punto tenemos Revolución y Constancia con tráfico cargado. Ya por ambos sentidos de revolución, Constancia se encuentra regular, ha cargado también. Eviten lo posible este punto. Además, las recomendaciones para los automovilistas. Recuerde utilizar el cinturón de seguridad y este fin de semana ser un conductor responsable si toma pase el volante. Es el reporte, muy buenas tardes. Nancy, muchísimas gracias, muy buenas tardes por esta información y sin duda es fin de semana, hay que tener mucho cuidado. Y como es fin de semana, al regresar de la pausa, le diremos cuál es la agenda cultural para que usted esté pendiente de todo lo que se va a realizar aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Bueno, gracias por continuar con nosotros. En más de la información, ya Guadalajara está pendiente de hacer cambios en su gabinete después de la suplencia que se tiene que hacer por la muerte del diputado federal Gabriel Gómez Michel. El presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, confirmó que el director de Inspección y Vigilancia, Ignacio Mestas, podría dejar su cargo para suplir al fallecido legislador federal, Gabriel Michel, en la Cámara de Diputados. Dijo que el municipio está en espera de que presente su renuncia. Va a depender mucho del momento en que él se ha llamado por parte de la Cámara de Diputados. Desde luego que tenemos los perfiles para hacer el relevo. Agregó que el ayuntamiento ya estudia los perfiles de varios trabajadores de esa y otras dependencias, para elegir quién sustituirá a Ignacio Mestas. Cecilia Cerna, C7 Noticias. Es tiempo de la información cultural. La cultura en breves. Rock por la vida. 26 bandas, 3 escenarios, una proyección de asistencia de 50.000 personas, bandas internacionales como Framiglas de Uruguay y de Argentina Las Pastillas del Abuelo, una carpa intolerante ULM conformado por bandas independientes, escenario que se hace posible a la disquera Intolerancia y máxima 106.7 en conjunto con la Universidad Libre de Música. Juan Vázquez Gama, representante del Consejo Directivo de la Universidad, dio a conocer las bandas que harán el inicio de este escenario. Una convocatoria en donde, les decía, 80 bandas participaron y junto con Máxima Intolerancia y la ULM, se hizo la selección de las bandas y los que quedaron seleccionados para participar en este escenario son Shokukara, Los Galárticos y Rain Shatter. Tres bandas de muy buena propuesta, muy sólidas las tres. Molotov, Rebel, Cats, Azul Violeta, El Regreso de Pito Pérez y un homenaje a la trayectoria de Saúl Hernández, son algunos de los artistas que harán vibrar con música el Rock por la Vida, evento único en su tipo con ocho años de realizarse en la ciudad. Alejandro Tavares, director de Máxima, habló del trabajo previo. Eso también habla de todo el staff de trabajo que hay atrás, de toda la gente, de todos los músicos, de toda la actitud que se le pone al Rock por la Vida. Los ocho años hemos tenido un saldo blanco, me parece también que la gente va con ganas de celebrar la vida, que eso está padre. La cita es el 4 de octubre en calle 2, 12 horas de rock en transmisión simultánea por la multiplataforma de C7 Jalisco y en Máxima 106.7 de FM. La cuarta edición de Multifest se realizará del 1 al 4 de octubre en la ciudad de Guadalajara. Este tiene como propósito mostrar los diferentes cortos que se realizan a nivel local, nacional e internacional. Se proyectarán 42, de los cuales 10 son tapatíos. La productora de Multifest, Magnolia Flores, expresó. Entonces hay excelentes cortometrajes debido al poco espacio que tenemos para presentar cortos y la gran cantidad tuvimos que depurar y dejar realmente lo mejor de lo mejor, porque todos los cortos eran buenos, entonces de repente tenemos que ir depurando algunos para que quedara realmente lo más impactante. Entonces creo que van a haber muy buenos cortos. Las proyecciones se realizarán en la Estación Juárez del Tren Eléctrico Urbano, el Centro Cultural El Refugio en Tlaquepaque, la Plaza de las Américas en Zapopan y la Vido Sala del Instituto de Cultura de ese municipio. Todas de acceso gratuito. Algunos cortometrajes tendrán la temática del terror. Como un plus, los productores recibirán el premio Arte Industria en manos de profesionales del ramo. Para mejorar el hábito de la lectura en Jalisco, se impulsará una nueva licenciatura en el 2015, señaló el director general de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura del Estado, Álvaro Avitia. Una licenciatura en Fomento a la Lectura y Cultura Escrita, que tendrá como sede principal este Centro Estatal de Fomento a la Lectura. No es un tema exclusivamente literario ni lingüístico, es un tema social importante, relevante, y creo que es importante que un Estado sea los primeros en el país que estemos apostando a nivel de educación superior con el tema. La sede de la licenciatura será la Biblioteca Municipal José Cornejo Franco. La carrera es exclusiva de nuestro Estado, en base a un proyecto nacional que promueve el Conaculta, y la inversión será bipartita. En Casa Rombo se realiza el quinto Festival de Formato Pequeño. Laura Villanueva, una de las 17 artistas que participa en el festival, explicó la intención de su obra. Siempre más bien ha sido el estilo de mi obra, en un estilo surrealista, donde invito a los espectadores a soñar, a crear, a despertar sus sentimientos, sus pensamientos, sus ilusiones. Dentro de esta fiesta, el pequeño formato, nace el primer salón de la gráfica, donde exponen cinco integrantes del taller colectivo de gráfica. La maestra Carmen Bordes describió la esencia de esta exposición. A lo mejor para ti dice una cosa, para mí dice otra, y para otra persona dice otra cosa. Y entonces eso es lo que hace que tu imaginación empiece a fluir. Para lograr una buena obra es necesaria la técnica, un buen tema y alma. Cualidades que caracteriza esta exposición, que estará hasta el 10 de noviembre en Casa Rombo, ubicada en Avenida México 2160. Para difundir la importancia de la agricultura en el desarrollo social y cultural de nuestra región, la Secretaría de Cultura de Jalisco llevará a cabo durante este semestre, en el Centro Interpretativo Guachimontones, Phil Giggard, una exposición temporal, seis talleres, dos recorridos guiados y una conferencia con la temática Tierra Viva. Bienvenida a la agricultura. María de Jesús Quesada, con toda la información al momento, Marichoy, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y te informo que con el objetivo de crear un lugar de encuentro para la ciudadanía y promover la cultura y la oferta gastronómica del municipio, el Ayuntamiento de Zapopan, en colaboración con restauranteros del Centro Histórico, se realizarán el Festival Gastronómico de Zapopan mañana a partir de las 12 a 7 de la noche, esto en el Centro Histórico de dicho municipio, sobre el Anador 20 de noviembre, a un costado de Los Arcos. En dicho evento participarán más de 30 restaurantes, ofreciendo diferentes ofertas gastronómicas, incluyendo como tacos de cortes, lechón, helados, crepas, lonches bañados, baguettes, y múltiples opciones de comida internacional. Además, se espera que asistan más de mil personas recibir durante este evento, quienes disfrutarán de un área de guardería para sus niños, así como espectáculos para toda la familia, mariachi y diversas muestras culturales. Así que Trini, hay que tener una agenda para mañana allá en Zapopan. Oye, una muy mala noticia a esta hora que hace hambre a todo mundo, así que a las personas que nos escuchan y nos ven, les deseamos buen provecho. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marichu, y por esta información, tiempo de hacer una breve pausa, déjeme platicarle que crear espacios o edificios sustentables es el objetivo del programa Estados Libres de Carbono, la información después de la pausa. El 26 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Prevención del Embarazo No Planificado. El objetivo de esta efeméride es realizar foros de discusión con adolescentes y expertos en la materia para hablar sobre los riesgos que se corren al no contar con una salud sexual plena, responsable e informada. Asimismo, se promueve la prevención de infecciones de transmisión sexual, como el VIH-Sida y los embarazos no deseados, mediante el empleo adecuado del condón masculino o femenino. Los jóvenes mexicanos inician su vida sexual entre los 15 y 16 años de edad. Según estadísticas de la Secretaría de Salud, solo 38% de los jóvenes utiliza algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. El porcentaje de madres adolescentes con al menos un hijo nacido vivo, por nivel educativo, se compone de la siguiente manera. Adolescentes que no tienen escolaridad alguna, 24%. Con primaria incompleta, 30%. Con primaria concluida, 27%. Y con nivel de escolaridad de secundaria o más, solo el 10%. Estamos, por supuesto, en espera de atender o que nos ayuden a extender un poquito este tema sobre los embarazos en adolescentes, qué es lo que se está haciendo aquí en Jalisco y qué es lo que está sucediendo con nuestros y nuestras adolescentes, hablando en temas de embarazo, donde obviamente también hay una participación importante por la parte masculina. con la doctora, tratar de comunicarnos con la doctora Amelia Lizárraga Ruiz, jefa de Departamento de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Jalisco. En un momentito más estaremos ampliando este tema. Mientras tanto, déjeme comentarle que los edificios, o para que estos edificios sean sustentables, pues es el objetivo del programa que están lanzando, Estados Libres de Carbono. Jalisco es una de las dos entidades piloto que implementará el programa Estados Libres de Carbono, mediante el cual se busca que los edificios de las dependencias de gobierno usen racionalmente la energía, de modo que se reduzcan los gases contaminantes. La directora de Gestión Transversal de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Mónica Díaz, explicó que la embajada británica, la empresa Carbon Trust, así como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, financiarán este proyecto, que en una primera etapa evaluará la información que aporten los más de 7.000 edificios a cargo del gobierno del estado para fijar las estrategias. Se va a hacer un diagnóstico sobre los principales consumos que hay en el gobierno estatal de energía eléctrica y de combustibles, y después se van a plantear metas, objetivos, y se va a hacer un plan de acción para poder reducir estos consumos y a su vez las emisiones. Entonces, este acompañamiento lo vamos a obtener por parte de esta empresa y es financiado tanto por la embajada británica como por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Este análisis se realizará en un periodo de nueve meses, para después implementar acciones correctivas, es decir, que si se detecta que el sistema de suministro eléctrico es obsoleto y contamina, se cambiará por tecnología más avanzada de luz solar y celdas fotosensibles. Con estas acciones, además de generar un ahorro en las finanzas públicas, se reducirá las emisiones de carbono, que es el objetivo central del proyecto. Los ciudadanos como Pablo Macías y Carlos Hernández celebran esta medida, ya que ambos coinciden que es tiempo de mejorar la calidad de medio ambiente en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya no hay lugar de aquí de Guadalajara que no haya contaminación donde quiera. Antes había lugares específicos donde no había, pero ahora hay, en todas las partes hay contaminación. ¿Cree que con estas medidas va a ser aburrido? Sí, claro que sí. Va a ser mejor la calidad del aire. Definitivamente esto tendría que ser más dirigido a la zona más contaminada. Estamos hablando de las partes más arboladas de Guadalajara. Casi siempre se cuida la parte central o la parte hacia el oeste, hacia donde están las colonias privilegiadas. Sin embargo, sabemos que los principales problemas que tenemos nosotros vienen a ser en las colonias tipo Miravalle, zona industrial, donde se concentra realmente la contaminación. De los 16 estados del país que se inscribieron para este proyecto, solo Jalisco y Tabasco resultaron elegidos. Nuestra entidad tendrá el apoyo de la empresa británica Carbon Trust para materializar a mediano plazo que todos los edificios públicos sean sustentables y amigables con el medio ambiente. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas es uno de los primeros edificios que ya realizó algunas modificaciones para el ahorro de energía. Con imágenes de José Luis García, Lujani Salazar, C7 Noticias. Haz eco, vive eco. Feria agroecológica. Se reanudan las ferias agroecológicas que organiza el edén orgánico con visita a una parcela, talleres agroecológicos para niños y adultos y venta de productos orgánicos. Acuda este domingo 28 de septiembre de 10 a 15 horas en Secati 56, ubicado en Avenida Temajac, 1270. Más informes al 3674-9770. Darwin celebra. La licenciatura en Biología de la Universidad de Guadalajara cumple 34 años y dentro de sus celebraciones, el próximo martes 30 de septiembre se llevará a cabo la conferencia magistral Siguiendo a Darwin, impartida por el doctor Aarón Rodríguez en el Auditorio Luz María Villarreal de Puga en el Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias de la UDG. A las 11 horas, entrada libre. Tradicional Tianguis del Trueque. El domingo 28 de septiembre, de 10 a 14 horas, tendrá lugar el tradicional Tianguis del Trueque con intercambio de productos y servicios. Además, en esta ocasión, con talleres de dibujo, defensa personal y artesanías con reciclados. La cita es este domingo a partir de las 10 horas en el Parque El Refugio, afuera de la estación del Tren Ligero El Refugio. Mercadito Agroecológico. El Mercadito Agroecológico de este domingo tendrá pasto de trigo, granola casera, chocolates orgánicos y más productos locales de elaboración artesanal y orgánicos. Además de un taller de yoga y otro taller de composta. El Mercadito Agroecológico es el domingo 28 de septiembre de 10 a 14 horas en Café Benito, dentro de Larva, en Juárez 451, esquina Ocampo. La entrevista. En la línea telefónica, Amelia Lizárraga Ruiz, jefa del Departamento de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Jalisco, por el tema del Día Mundial de la Prevención de Embarazos No Planificados en Adolescentes. ¿Cuál es el panorama en Jalisco? Muy buena tarde. Sí, buenas tardes. Sí, como lo mencionas, hoy se celebra el Día del Embarazo No Planificado y se trabajan precisamente con actividades, precisamente viendo el panorama de, hablando dos mil tres, de setenta y cinco mil ochocientos sesenta y nueve nacimientos, veinte mil novecientos ocho fueron en adolescentes, que esto nos ocupa un veintisiete punto cinco por ciento, y las cifras para este dos mil catorce es de treinta y seis mil treinta y tres eventos obstétricos que se tienen hasta el mes de julio, nueve mil seiscientos veintisiete son embarazones en adolescentes que corresponden al veintiséis punto siete por ciento, y debido a esto, pues se realizan acciones e intensifican precisamente del veintidós al veintiséis actividades en promoción y prevención del embarazo no planeado y no deseado y capacitación con tanto al personal de salud como a los adolescentes. Los servicios amigables en todas las áreas de salud del estado de Jalisco juegan un papel muy importante, ¿qué consiste? Así es, los servicios amigables expresamente en nuestros centros de salud es capacitar al personal, actualmente se tienen cincuenta y cinco servicios amigables y acabamos de capacitar la semana pasada para conformar otros veintiséis servicios amigables para acercar que este personal que capacitamos se acerquen los adolescentes a nuestros centros de salud para precisamente brindar orientación y consejería tanto en planificación familiar como infección de transmisión sexual con el objetivo de sensibilizar y dar a conocer el que bueno existen métodos de planificación familiar para prevenir un embarazo no planero y que estos son de forma gratuita. Y que no solamente se imparten esas pláticas en esta semana que acaba que estamos por finalizar con el día de hoy. Exactamente, es que se consolide con estos cincuenta y cinco servicios amigables y estos veintiséis que acabamos de capacitar para empezar a trabajar con todos nuestros centros de salud pues para que brinden y lleguen nuestros adolescentes a estos centros de salud con personal capacitado para brindar esta orientación y que puedan acudir de forma oportuna. Hay que darle información a nuestros jóvenes y adolescentes para que tengan una vida plena sexualmente sin la responsabilidad de cuidar a tan temprana edad a un pequeño. Así es, el prevenir el embarazo tanto como la infección de transmisión sexual. Amelia Lizárraga Ruiz muchísimas gracias por esta entrevista. Estoy en sus órdenes, hasta luego. Hasta luego, que tenga muy bonita tarde, ahí está el día de hoy, día mundial, porque el fenómeno es a nivel mundial, pero México resulta con un rezago importante en materia de embarazos en adolescentes. Vamos a cambiar de información, déjeme comentarle que si usted pretende adquirir una vivienda este fin de semana es su oportunidad. El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y la Canadevi realizarán la Feria de Vivienda este fin de semana en Guadalajara, informó el director de Promoción de Vivienda e Inmobiliaria del Instituto, Salvador Méndez Carrillo. Dijo que la entrada es libre a la población y habrá más de 300 prototipos de viviendas para que elijan. El proyecto está dirigido a todos los ciudadanos en general, obviamente a todos los empleados del gobierno, a todos los afiliados de Infonavit y a quien guste participar, es entrar libre, van a necesitar más de 21 desarrolladores allí y cerca de 30 expositores de vivienda. Señaló que en la feria se facilitará el crédito conyugal para que el alcance se amplíe y obtengan una vivienda de mayor precio y mejor calidad. Hay un proyecto que tiene ahorita donde se está promoviendo el crédito conyugal a través del cual en un matrimonio podrá juntar sus alcances crediticios y hasta que uno de los cónyuges sea afiliado a Infonavit y el otro a Ipejal y con eso tener un mayor alcance para comprar una vivienda de mayor precio y mucho más digna. La feria de viviendas se realizará este viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche en la explanada de la parroquia del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Juan Álvarez Esquina Fray Antonio Alcalde. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Nancy Contreras en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Nancy? Nuevamente contigo. Gracias de nuevo. Buenas tardes para ti y para el auditorio informándoles sobre las calles de nuestra ciudad. En estos momentos tenemos en el cruce de periférico y federalismo que el tráfico se encuentra cargado sobre todo por periférico y federalismo permanece regular en sus dos sentidos. En otro punto de la ciudad tenemos López Mateos a la altura del periférico con tráfico bastante lento y cargado sobre todo por el periférico en sus dos sentidos. López Mateos se encuentra regular más cargado en el sentido hacia Plaza del Sol. Y en un último punto tenemos revolución a la altura de calzada del ejército con tráfico cargado sobre todo por ejército. La revolución permanece regular en sus dos sentidos. También tenemos los reportes de semáforos fuera de servicio en Pablo Valdés a la altura de la cincuenta y cuatro y la cincuenta y seis para que tome sus precauciones. Por último tenemos las recomendaciones para automovilistas. Recuerde utilizar su cinturón de seguridad y evitar distracciones como el uso del celular mientras conducen. Es el reporte desde la Secretaría de Movilidad. Excelente fin de semana. Igualmente para ustedes muchísimas gracias Nancy. Tiempo de la pausa cuando regresemos le platicaremos sobre las lluvias que provocará este fin de semana Rochelle que está precisamente pasando por las costas del Pacífico. Pues que se sube el secretario del trabajo en Jalisco al transporte público de forma infraganti y vea usted lo que sucedió. Son las ocho de la mañana con quince minutos y me encuentro aquí en el crucero de Avenida Inglaterra y Periférico para abordar unidades en la ruta 380 de la cual hemos tenido muchísimas quejas de los usuarios entonces decidí para tener una visión muy clara de la realidad el abordarlos como cualquier otro usuario. Un hombre con chamarra gris y gorra apura el paso para subir al camión. Entre apretones llega a la parte central de la unidad desde donde ve la luz roja que indica que la velocidad permitida para estos vehículos de transporte masivo fue rebasada. Me llama la atención como en este caso en varias ocasiones se prende la luz roja de señal de que el chofer excede la velocidad. El protagonista de estas escenas es el secretario de Trabajo y Previsión Social de Jalisco Eduardo Almaguer. Constató que los cambios planteados para que los operadores tuvieran un sueldo estable es mentira. Las persecuciones entre camiones por más usuarios es el pan de cada día para quien gana su salario por porcentaje. La seguridad quedó atrás como las cuatro decenas de personas que han fallecido este año en accidentes en los que participó el transporte público. Eduardo Almaguer Ramírez experimentó como usuario la realidad de la prestación del servicio donde no se aplica el esquema laboral del nuevo modelo de transporte aunque los permisionarios afirmaron que se hacía e incluso lo firmaron en un documento. La ruta es la 380. El engaño en la autoridad tuvo ya repercusiones informó Almaguer Ramírez. Se han iniciado y ya en proceso de notificación 135 procedimientos administrativos a la ruta 380A es decir de todas sus unidades excepto tres transportistas de esta misma ruta que sí han cumplido con las especificaciones laborales y decirles que de no resolver de no regularizar la situación laboral en este proceso administrativo que dura que tiene un periodo de 15 días estaríamos procediendo a la aplicación de multas a cada uno de estos 135 transportistas por 857 mil 947 pesos. Las multas por no adherirse al nuevo esquema laboral para los operadores del transporte público ya tuvo un costo para los permisionarios de la ruta 59 con base en Tlajepaque. Once transportistas fueron multados dos pagarán 521 mil 497 pesos cuatro más 698 mil 722 pesos otro por 681 mil pesos y cuatro permisionarios tendrán que pagar 336 mil pesos. Los transportistas son reincidentes por lo que se dará vista a la Secretaría de Movilidad explicó el secretario del Trabajo. En el caso de esta ruta estará la Secretaría actuando además de la imposición de multas estamos terminando de elaborar un dictamen para solicitarle a la Secretaría de Movilidad su intervención y la revisión en la concesión de esta ruta todavía de que ha sido reincidente. Eduardo Almaguer Ramírez manifestó que su dependencia brindará asesoría jurídica a los deudos de las víctimas de transporte público. Transportistas de estas organizaciones de transportistas ni siquiera les han apoyado con el pago de gastos funerarios. Es decir, no solamente son víctimas, las familias se quedan sin un ser querido porque su familiar en muchas de las ocasiones como ustedes lo han contabilizado pierden la vida, sino que además y muchos de ellos de escasos recursos económicos tienen que pedir prestado para poder sepultar a sus seres queridos sin que nadie de las mutualidades del transporte público se acerque a cubrir como debería de ser de manera elementalmente solidaria los gastos funerarios. De 2007 a 2013 han muerto 333 personas en la zona metropolitana de Guadalajara en accidentes en los que se vio envuelto el transporte público. La madrugada de este viernes un hombre murió en Tlajamulco de Zúñiga en el choque entre un autocompacto y un camión de la ruta 187 en el camino a Santa Fe. La Ley Federal del Trabajo establece que los familiares de una víctima del transporte público deben recibir una indemnización de 5.000 días de salarios mínimos. En Jalisco, el Consejo Estatal para las Víctimas del Transporte Público entregan a los deudos 14.500 pesos para gastos funerarios. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. ¿Qué difícil está resultando entrar a una cultura de movilidad urbana? De verdad que parece que vemos información y no avanzamos. Sin duda los hay, hay avances, pero hace falta tanto todavía por hacer. Vamos a cambiar de información para comentarle que la tormenta tropical Rachel ya está en las costas de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Provocará lluvias en 10 estados del noroeste, occidente y parte del centro de la República, entre ellos Jalisco, según informa el Servicio Meteorológico Nacional. Protección Civil llamó a la población a tomar medidas de seguridad ante los posibles desbordamientos de ríos, afectaciones en tramos carreteros y encharcamientos en zonas urbanas. En contraparte, 115 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá se quedarán sin agua este sábado, según informa el SIAPA en organismo. Detalló que debido a obras de mantenimiento el servicio se verá afectado a partir de las 8 de la mañana y se restablecerá en su totalidad a las 16 horas del mismo día. Los teléfonos de SIAPATEL 3668-2482 se encuentran a disposición de todos los usuarios las 24 horas del día para atención de estos reportes y solicitudes de pipas, quejas y aclaraciones. Se realizó el primer encuentro internacional de sistemas de atención médica de urgencias. Jalisco fue sede del primer encuentro internacional de sistemas de atención médica de urgencia y emergencias. Uno de los objetivos del encuentro es agrupar las acciones de las diferentes corporaciones que prestan auxilio para evitar duplicar esfuerzos al momento de atender algún siniestro. Hoy lo que pretendemos es tener un centro de regulación único de atención médica y que este centro de regulación tenga características nacionales. El secretario de salud en Jalisco dijo que el estado es pionero en la atención de emergencias vía aérea al tener un helipuerto exclusivo para respuesta a urgencias y emergencias y otros tres en proceso de construcción. Con el que ya está en operaciones señaló se han atendido 48 aerotransportaciones principalmente de la zona norte del estado donde estaba en peligro la vida del paciente. Al encuentro internacional asistieron elementos de protección civil, Cruz Roja, servicios médicos municipales del estado, del país, de España, Colombia y Chile quienes expondrán sus experiencias. Con imágenes de José Luis García, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. En Tonalá habrá una campaña de información contra la trata de personas. Los regidores de Tonalá aprobaron por unanimidad implementar una campaña permanente contra la trata de personas y delitos sexuales. Entregarán información en escuelas de nivel básico y población en general, manifestó el presidente municipal, Jorge Arana Arana. Nosotros como gobierno municipal habremos de apoyar con recursos económicos para la elaboración de lípticos, trípticos, información, capacitación permanente en los lugares donde tenemos nosotros la participación de familias. Tendremos una coparticipación con los maestros, con los directores de escuelas, sobre todo primarias, inclusive preescolar, porque aún los niños que tienen cuatro años, cinco años, ya deben de alguna manera conocer situaciones de esa naturaleza. La campaña preventiva incluirá la capacitación de policías y trabajadores sociales bajo la supervisión del DIF municipal y la Comisión de Asistencia Social que encabeza la regidora Magali Figueroa López, impulsora de la iniciativa. Las imágenes son de Israel Carvajal, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Es tiempo ya de la información deportiva. La Jalicense Cintia Valdés culminó la posición 35 del Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica llevada a cabo en Turquía. Cintia tuvo su mejor actuación en la prueba de listón al finalizar en la posición 32 de 100. En tanto, Ruth Castillo y Carla Díaz terminaron en los lugares 50 y 63. Los primeros lugares se los llevaron las rusas Yana Kudirapseva y Margarita Mamun, mientras que la ucraniana Yana Rizadzino se colocó en la tercera posición. El Campeonato Mundial culminará este fin de semana con la prueba en conjuntos a desarrollarse sábado y domingo. La tenista jalisciense Daniela Morales terminó su primer día de actividades en la Copa Federación Juvenil que se realiza en San Luis Potosí, donde ya disputó sus dos primeros encuentros. La atleta del Estado de Jalisco se impuso contra la ecuatoriana Micaela Monila en la modalidad individual y en doble femenil. Hizo pareja con María José Portillo, donde fueron derrotadas por las europeas Dalma y Fanny Stolar. La multimedallista de la Olimpiada Nacional 2014 forma parte del ajuste internacional que llegará a su fin del próximo 28 de septiembre, en el cual reúne a competidores de varios países como Paraguay, Rusia, China, Tailandia y Estados Unidos. Las boxeadoras mexicanas Esmeralda Falcón, Denia Sosa, Zulén Murbina y Victoria Torres sacaron la casta y lograron sobreponerse en cuatro de cinco peleas dentro de los 64 kilogramos categoría elite. Quien también brilló fue la estadounidense Cuanta Underwood, quien ganó su segundo combate al derrotar por decisión unánime a Wendy Aranda de Costa Rica. Con estos resultados, las pugilistas mexicanas quieren llegar a la disputa por la medalla de oro cuando entran en acción este jueves, mientras que se descansará sábado y domingo. Los enfrentamientos se realizarán en el domo de las instalaciones del Code Jalisco. Hay reconocimiento a empleados de Zapopan. Ceci Serna, muy buena tarde. Ceci, bueno, Ceci en la línea telefónica y es que el ayuntamiento distingue a los trabajadores que por su antigüedad en las diferentes plazas pues han desempeñado una buena labor. Ceci Serna, estamos contigo. Muy bien, ya estamos precisamente en la línea con este recuento de actividades ahí en el ayuntamiento de Zapopan. Una, pues, intención más de platicar contigo, Ceci. No, no podemos hacer esto. Más adelante, por supuesto, en los espacios informativos de C7 de Jalisco, lo invitamos a que conozcan en qué consistieron estos reconocimientos porque sin duda hay gente que ha dedicado su labor al servicio público y por qué no reconocerle la atención que tienen con cada uno de los habitantes. Nos vamos. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Es viernes, que tenga usted un excelente fin de semana. Cuídese, va a haber lluvias el fin de semana, así que lo veo el próximo lunes. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.